Nos situamos en el día 8 de marzo del año 2022. 5 y 20 de la mañana, descarriló el tren número 333 que tenía destino Bahía Blanca y que había partido desde Plaza Constitución. Este tren estuvo a cargo de la locomotora GT22 A916. El accidente no tuvo víctimas fatales, solo fueron daños en los coches y también la locomotora. Recién el día 5 de mayo del año 2022, se realizó el traslado de los coches dañados y la locomotora hacia los talleres de remedios de escalada. Este traslado estuvo a cargo de la GT22 A909, que llevaba en la formación como simple vehículo a la A916 a la cola. Después de una revisión integral, la locomotora A916 de trenes argentinos salió de los talleres de remedios de escalada a realizar algunas pruebas en el ramal Ezeiza Cañuelas. También estuvo corriendo en el mismo ramal algunos trenes locales y luego de correr esos trenes locales, vino a correr también trenes locales, pero en el ramal Alejandro Cor Chascomús. Lo mejor de todo esto, es que luego de mucho tiempo y de varios días en los ramales locales, la locomotora que tuvo el descarrilamiento con un tren general hacia Bahía Blanca, volvió a correr este tipo de trenes, pero esta vez hacia la ciudad costera de Mar del Plata. Tuvimos la oportunidad de capturar su pasada por la ciudad de Bransen con el tren 301 y 14 coches a remolque. ¡Suscríbete al canal de la ciudad de Mar del Plata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!